Ratoncito, el club, no es lo rica, club, club Con Pao O'Malley Ratoncito le gusta danza, cuando estudió en la escuela Pajarita si pude botir, cuando visita su abuela Si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito Si quiere ser mi amante, debe ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, pez, hayan Miércoles, jueves, hayan Todos, todo, hayan Lunes, martes, ratones, pez, hayan Miércoles, jueves, hayan ¡Suscríbete al canal!